Hola que tal amigos de las redes, nos encontramos nuevamente aquí en la dirección del Centro de Capacitación Nacional, SECANAT. En esta ocasión estamos ante la presencia de la licenciada Fabiola de la Fuente, Marta Fabiola de la Fuente Alejandre, la cual bueno pues concluye, concluye un ciclo más y con ello obtiene su certificación ante el estándar de competencia 301 que es el de diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. Asimismo nos acompañan también algunas personalidades que me gustaría brevemente que se pudieran presentar. Doctora. Elidaria Fuentes, Doctor Especialista en Periodoncia. Doctora Margarita Dejarano, Ortodoncia. Doctor Petrónilo Díaz, Ortodoncia. Doctora. Doctora. Isaac Ramírez, Docente y Futuro Capacitador. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y pues más que nada para que la maestra pues se sienta más fortalecida. Maestra, indíquenos para usted qué es este logro que acaba de obtener. Para mí este es un logro muy importante ya que este camino lo comencé hace más de casi dos años de la mano de Iván Mateos, que a quien agradezco mucho. Ha sido parte importante y también quiero agradecer que en estos manuales le dedico a mi mamá, que ella ya no se encuentra conmigo desde el año pasado, porque también ella fue una motivadora muy importante a que yo llevara a cabo este proyecto. Agradezco mucho a Secanat y a todos mis compañeros de equipo y a mis compañeros ahora amigos de área dental y el maestro que han estado conmigo y que me han llegado a ayudado a llegar a cumplir este sueño. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, hacemos entrega entonces de su certificación. Maestra, muchísimas felicidades. Esperamos muchos, muchos más logros de su parte. Muchas gracias. Ok amigos, entonces recuerden, los esperamos, los esperamos aquí en el Centro de Capacitación Nacional, en Secanat, para que puedan ustedes hacer realidad sus sueños, esos sueños de ser un gran capacitador, esos sueños de ser mucho más grandes, de no seguir siendo de todo el grupo, de todo el montón. ¿Sí? Señores, aquí los esperamos. Muchas gracias.